Pero el eclipse, ¿viste? Que es un fenómeno que llama mucho la atención, que genera por muchos aspectos, ¿no? En todos sus aspectos, pero nosotros vamos a ir directamente al astronómico, porque allí está Sofía Fernández, que es nuestra eclipsóloga. ¿Es nuestra eclipsóloga? Claro, es así, porque no ha tocado el de luna, le tocó la vez anterior y ahora de sol. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. La presentamos. Claro, bienvenida. Ahora sí, Sofía, ¿cómo te va? Te hemos bautizado eclipsóloga, ya te has razón, Gisela. ¿Cómo están? Especialista. Me encantó. Ah, mirá. Ay, mirá, ¿ves que ya está? Ya estoy preparada, ¿cómo están? Buenas noches a todos. No sé dónde está la cámara porque no veo nada, pero absolutamente nada. Seguramente que Marcos me está guiando porque con estos lentes que son los necesarios para ver el eclipse mañana, les aseguro que no se ve absolutamente nada. O sea, solo vas a ver el eclipse. Si no voy a estar mirando para otro lado. Claro. Exactamente. Y está con nosotros, sí, Beatriz García. Ella es astrónoma, ustedes ya la conocen. Genia total. Genia total. Conicet, ¿cómo le va, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, una genia ella. Ella los está escuchando. Para que nos cuente mañana qué vamos a ver acá en Mendoza porque sabemos que es un eclipse anular, pero acá no se va a ver así. No, es anular en la provincia de Santa Cruz exclusivamente. Fuera de la banda de la anularidad el eclipse es parcial. Y aquí en Mendoza, latitudes intermedias, el sol va a estar cubierto en el máximo del eclipse en un 53%. La luna va a cubrir el disco visible del sol. Bueno, más o menos, no es tanto. ¿Se va a ver oscuro o no? No, 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 no. Uno va a advertir que la iluminación cambia un poquito, pero no se va a hacer muy oscuro, no se va a hacer de noche de ninguna manera. Va a seguir habiendo mucha luz y el eclipse es atractivo, pero hay que andar con cuidado. Y una de las cosas fundamentales es tener los dispositivos adecuados para verlo. Uno de ellos son los anteojos. Claro. ¿Estos anteojos, de qué están hechos? Porque no se ve nada. Es un filtro certificado, no es cualquier filtro, bloquea el 99,9% de la luz solar. La potencia del sol es enorme, uno no se da tanta cuenta, a menos que se pare a ver el sol de manera prolongada. No hay que hacerlo. Durante un eclipse uno se ve tentado o tentada a observarlo. No, no lo hagan porque se daña la retina. Ah, eso, eso. Daña la retina. Bueno, sí, daña la retina de una manera irreparable. Tampoco, aunque uses el anteojo, no hay que observar por largos periodos de tiempo. Diez segundos, descansas. Ah, muy poquito, claro. Le das el anteojo a alguien de tu familia, alguien que tiene... Diez segundos, descansas, después podés volver a verlo. El eclipse es larguísimo. Nosotros estamos recomendando tratar de observarlo entre las 17 y las 18, aunque el eclipse total dura 4 horas. Pero entre las 17 y las 18 es el mejor horario y la máxima cobertura va a suceder 17.30. Así que a las 17.30 hay que ponerse estos anteojitos. Y si estamos en la casa y decimos, bueno, no tengo estos anteojitos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, lo mejor es construir una cámara oscura. Creo que ayer ustedes se vieron aquí mientras la fabricábamos con los jóvenes que estuvieron buscando anteojos. Una cámara oscura es lo mejor. No hay que usar radiografías de ninguna manera. No hay que usar anteojos oscuros o vidrios ennegrecidos. Y si son vidrios de máscara de soldar, tienen que ser DIN 14, porque si no, el daño a la retina es igual de grave. Si yo no tengo nada de eso, aunque la cámara oscura no requiere de mucha cosa, ¿eh? Un tubo, un pedacito de papel de calcar, un pedacito de papel de aluminio, un agujerito en el aluminio. Y por el agujerito en el aluminio tiene que entrar la luz del sol. Y voy a ver su imagen en el papel de calcar. A medida que transcurra el eclipse, voy a verlo en la pantalla, que es ese papel de calcar. Si no puedo hacerla, lo mejor es buscar un colador en la casa. Un colador, un colador de los coladores que tienen agujeritos, esos que son de metal, con agujeritos. Una espumadera con agujeritos. Y ver el sol proyectado, enfrentar la espumadera o el colador al sol. Y ver la luz del sol a través del colador. Y en el piso, en la pared, vamos a ver el eclipse. También se va a ver a través de las hojas de los árboles. ¡Epa! ¿Cómo es eso? Sí, en serio. Cuando no hay eclipse, si uno presta atención, a través de las hojas de los árboles se ven manchas de luz circulares. Esas manchas de luz son imágenes del sol. Las hojas de los árboles actúan como cámaras oscuras. Cuando el sol está en eclipse, en vez de ver la mancha de luz circular, veo el sol eclipsado. Múltiples eclipses en el piso. ¡Mirá! Es divertido hacerla. Es re lindo. Es divertido, es atractivo y hay que tratar de que los chicos lo vean, sobre todo. Y los adultos también, porque no todos saben. De manera que el eclipse se puede ver de muchas maneras. Si yo no tengo colador, no tengo árboles, no tengo lentes, puedo usar una galletita de las que tienen agujeritos. ¡Ah, mirá! Esa es serio. Sí, en serio. ¡Increíble! La galletita deja pasar también la luz para producir la imagen del sol. Y si el sol está eclipsado, veo el eclipse. Claro. Tantos eclipses como agujeritos tenga la galletita. Me encanta para con el chico. ¡Qué buena y dulce! No, no quiero dar el nombre. No quiero dar el nombre, pero es dulce o salada. Sí, tiene saladas. Las que tienen los agujeritos. Las que son traviesas. Claro. Saladitas pueden ser. A mí me parece, las otras que son redonditas y saladitas también sirven. Muy bien. Y las que son antiguas, antiguas, las más viejas, con y sin sal, con agujeritos que son galletitas saladas en general, son fantásticas. ¡Peatriz! Fantásticas para ver. ¡Espectacular! Y los que no tenemos cámara oscura, galletitas ni nada de eso, ¿recomendás alguna página en particular, por ejemplo, en YouTube, donde digas, mira, acá, seguí a estos colegas que te lo van a mostrar de otra manera, algo así, o ninguna que se te venga a la cabeza? Miren, va a haber muchísima gente transmitiendo, si está despejado desde la provincia de Santa Cruz, cosa que nadie sabe, los astrónomos tenemos una relación conflictiva con el tiempo, con el clima. Ah, bien. Si está nublado, adiós eclipse. Pero va a haber mucha gente transmitiendo. No hay una página específica, busquen eclipse 2 de octubre, anular de sol, y va a haber infinitas lugares, son todos iguales de bueno, les van a mostrar todo esto que yo les estoy contando. ¿Por qué siempre está nublada, Beatriz? No, no, siempre no. Pero casi siempre que hay algún fenómeno, está. En 2019 fuimos protagonistas de un eclipse total que se vio en San Juan, en La Rioja, acá fue parcial, pero se vio, estuvo despejado. En el 2020 acá estuvo despejado, se vio perfecto, se veía total en las provincias de Neuquén y Río Negro. Bueno, ahora es anular. El pronóstico del tiempo es nublado para la provincia de Santa Cruz, de manera que no sabemos qué va a pasar. La gente se está concentrando en Puerto San Julián, Puerto Deseado, las horquetas, Gobernador Gregores, los antiguos. Si está nublado, no hay manera de poder observar el eclipse. Pero me parece que aquí en Mendoza va a estar despejado. Vamos a poder observarlo. Y por supuesto, y perdón que lo diga en este espacio que es más bien de información general, el máximo del eclipse es cuando se va a estar produciendo la marcha universitaria en defensa de la educación pública. Así que esperamos ver mucha gente, esperamos ver mucha gente con anteojos en la marcha. Y en la marcha seguramente va a haber personas que estemos hablando también del eclipse, cuyas predicciones, ven que sabemos qué día, qué mes, qué hora, cuánto sol va a estar cubierto. Eso es gracias a la ciencia. Hay que defender la educación pública y la ciencia en la Argentina. Exacto. Beatriz, este es el último eclipse. Es el último eclipse del año. Hay dos eclipses de sol y dos eclipses de luna por año. No siempre Argentina es protagonista. En esta oportunidad tenemos la suerte de serlo. Así que no hay que perdérselo. Todos los datos anotaron todo en casa seguramente. Cómo verlo, hasta con galletita. Nunca lo hubiese imaginado. Con galletita se puede ver. Todos los días se aprende algo. Gracias a las dos. Con lentes, acuérdense. Me encanta. Cuidando mucho los ojos, por favor. Eso, que no vayan. Hay que recordar que no se pueden usar radiografías. Ah, bien. No radiografías. Atención con esto porque, viste, lo dijo recién Beatriz Sofi, ¿no? Puede provocar un daño irreparable. Entonces, por favor, se los pido la retina del ojo para ser cuidadoso. Viste, puede decir, bueno, no tengo los lentes. ¿Qué dijo Beatriz? Y la galletita, no tengo. El colador, lo tiré. No sé, viste, esas cosas que empiezan a pasar. Lo veo así nomás. Entonces, no, para tener cuidado. Tienen unas cuantas horas para conseguir alguna de estas cosas. Claro que la gente no quiere gastar plata, pero comprarse un paquete de galletitas no es algo caro. Exactamente. Y así disfrutar de este fenómeno que no se da siempre y esta vez podemos verlo desde Mendoza. Muchas gracias, Sofí. Así que todos los cuidados, todos los recaudos y todas las recomendaciones para mañana, que es el eclipse anular de sol, acá va a ser parcial. Gracias, Beatriz García, doctora en Astronomía y nuestra Sofía Fernández, eclipsóloga. Me encanta. Abrazo a las dos, muchas gracias. Gracias. Interesante todo. Hasta con una galleta podés llegar a ver. No sabía eso, ¿vos lo sabías? No, para nada, me acabo de enterar. Yo también. Pero hay que tener cuidado también, porque ahí puede más que un eclipse de sol ser un eclipse de sal. No, y es... No, bueno, no, bueno, bueno. Mauricio está mirando a todos nuestros camarones, ¿qué dijo? 21.05. Alguna gente del otro lado le habrá gustado. Bueno. Cambiamos absolutamente...